Si arrastré por este mundo la vergüenza de haber sido y el dolor de ya no ser Bajo el ala del sombrero, cuantas veces embosada, una lágrima asomada yo no pude contener Si crucé por los caminos como un par y aquel destino se empeñó en deshacer Si fui flojo, si fui ciego, solo quiero que hoy comprendas el valor que representa el coraje de querer Era para mí la vida entera como un sol de primavera mi esperanza y mi pasión Sabía que en el mundo no cabía toda la humilde alegría de mi pobre corazón Ahora cuesta abajo en mi rodada, las ilusiones pasadas yo no las puedo arrancar Para sueño, con el pasado que añoro, el tiempo viejo que hoy lloro y que nunca volverá Por seguir tras de sus huellas, yo bebí incansablemente en la copa de dolor Pero nadie comprendía que si todo yo le daba en cada vuelta dejaba pedazos de corazón Ahora triste en la pendiente, solitario y ya vencido, yo me quiero confesar Si aquella boca mentía, si aquella boca mentía, el amor que me ofrecía Por aquellos ojos brujos yo habría dado siempre más Era para mí la vida entera como un sol de primavera mi esperanza y mi pasión Sabía que en el mundo no cabía toda la humilde alegría de mi pobre corazón Ahora cuesta abajo en mi rodada, las ilusiones pasadas yo no las puedo arrancar Sueño con el pasado que añoro, el tiempo viejo que hoy lloro y que nunca volverá Gracias por ver el video